¿Qué hay mi gente? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Espero que bien. Vamos hoy a disfrutar. Vamos a... quería reaccionar con ustedes, algo que ya es habitual por aquí, por el canal. Vamos a reaccionar a las mejores jugadas, a top 10 de las mejores jugadas de la semana. Espero que se queden hasta el final, que disfruten este top 10 conmigo. Suscríbanse si es nuevo por aquí, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos que subo por aquí. Y ahora sí, ya comenzamos. Vamos a ver qué tal este top 10 de las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver quién está en el puesto número 10. Vamos a ver esta línea. Oh, sí, me acuerdo. Me suena, me suena. Esta jugada tenía que estar, señores. Out en la goma, nada más y nada menos que el cubano Oscar Colás. Tremenda asistencia desde el jardín derecho. Miren ahí, StatCast. 100.9 millas por hora desde el jardín derecho. Realmente una locura. Tenía que estar esta jugada obligadamente. Puesto número 10, ok, está bien. Vamos a ver en el puesto número 9. ¡Monkada! Oh, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Seiya Suzuki le roba un gran slam a Joan Monkada. Nada más y nada menos que un gran slam, mi gente. Tremenda jugada del japonés Seiya Suzuki. Tenía que estar también aquí. Me, me, me gusta. Vamos a ver. Bobby Chet hacia jardín derecho. ¡Muki! Out en la goma. Lo siento aquí que es verdad que la jugada, o sea, el tiro, perdón, fue un poco abierto. Pero bueno, Will Smith lo resolvió bastante bien. Y logró sacar en el home a Kevin Kiermaier. Buen tiro de Muki. Un poquito abierto, es verdad. Vamos a ver. En el puesto número 7. Orioles de Baltimore. Phillips de Philadelphia. Elevado al jardín izquierdo. ¡Salta a un brinco! ¡Wow! Se le ha dado duro ahí. Contra los colchones. Buen filero, mi gente. Miren, aquí está Thomas. Sí, 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 sí. Se dio durísimo. Miren ahí, acá el Trevor. Se le ha dado durísimo. Puesto número 6. Vamos a ver, la cosa va mejorando. Elevado para el jardín central. No, derecho. ¡Wow! Sal Freelich. ¡Qué brinco! ¡Qué clase de jugada! Mira, ahí ponían. Parece que en el partido hizo dos jugadas. Buenas condiciones a la defensa. Tiston casa. Esta me suena. Esta yo la vi. Sí, 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 mi gente. Miren cuál es esta. Esta la cogí yo para la presentación del canal. Triple play de Atlanta a los Red Sox en el Fenwick Park. Triple play haciendo honor a este canal. Suscríbete, mi amigo. Si eres nuevo por aquí, activa la campanita para que estés al día con todo lo que acontece en el Big Show. Miren a Tiston casa cómo se quedó. Frío. Vamos a ver el puesto número cuatro. Roleta por la tercera base. El ministro. Desde el piso. Es el ministro, papá. Es el ministro de la defensa. Manny Machado desde el piso sacando. Out en la primera base. Bien allí. Creo que fue Croningworth. El primera base se estiró bastante bien. Oh, yo creo que ya sé cuál es esta. Ah, siento yo. Mi gente, miren, esto es una locura. 102 millas. Una bola pegada. Y este chamaco, Bobby Wick Jr., la desaparece. Gran slam. De verdad que es una locura sacar el bate ahí a 102 millas. Si ha jugado béisbol y sabes de la complejidad que te estoy hablando, diga abajo en los comentarios qué tú crees de este swing. Por el jardín central, Mike Toshman. Y lo bonito de esta jugada, mi gente, es que los cardenales ganaban con ese cuadrangular. Los cardenales ganaban, dejaban al campo a los Cups. Y Toshman le roba el cuadrangular. Buena jugada espectacular. Vamos a ver qué dejaron para dar número uno. Bueno, el fenómeno. El fenómeno. Shohei Otani. Miren aquí. Están resaltando los dos cuadrangulares en el encuentro. De verdad que de otro nivel, lógico, están resaltando también el partido completo que tiró ese mismo día. El partido lanzado fue antes de los cuadrangulares. Fue en doble jornada. De verdad que somos afortunados de ver jugar a este fenómeno. Yo creo que va a ser recordado como las grandes leyendas del deporte, como Michael Jordan, Lionel Messi, Cristiano. Estamos siendo verdaderamente afortunados de estar viviendo la carrera de este fenómeno Shohei Otani. Igual que, por qué no, mencionar a otras leyendas del béisbol que han pasado por el Big Show, como Barry Bunky, Griffey, Big Papi, Alex Rodríguez. O sea, creo que somos afortunados de estar viviendo hoy en día la carrera de este fenómeno. Bueno, mi gente, este fue el top 10 de las mejores jugadas de la semana. Espero que las hayan disfrutado. Espero que les haya gustado. Dime abajo en los comentarios cuál fue la jugada que más te gustó. Así que ya saben, esto es Triple Contabo. Suscríbete. Una vez más te lo recuerdo, si no estás suscrito ya, suscríbete, activa la campanita y nos vemos en el siguiente video. Chao. Chao.